Para el vídeo de hoy les queremos mostrar la renovación de este el Mazda 2 Grand Touring LX para el 2022 pero antes de esto les quiero contar que gracias al pico y placa que hay acá en Bogotá no pudimos probar este carro a cabalidad y entonces nos tocó salir más o menos a las 5 de la mañana para poder probarlo y contarles todas las experiencias con este vehículo recuerden soy Nicolás Ramírez, bienvenidos al carro colombiano no olviden seguirnos en nuestra página web www.elcarrocolombiano.com seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram suscribirse a nuestro canal y darle clic en la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo vídeo y bueno les voy a contar cuáles son las novedades y detalles que mejoraron o cambiaron con este Mazda 2 para el 2022 en su versión tope o versión Grand Touring LX en la parte de diseño se siguen manteniendo las mismas características vemos los apliques cromados sobre el borde de la parrilla que esta tiene un entramado en forma tridimensional en negro brillante y además de eso tenemos apliques cromados en la parte de abajo del bumper las unidades ópticas están terminadas en tecnología LED y lamentablemente esto si es un punto que es por mejorar que no tiene este carro es la presencia de DRL en tecnología LED o tampoco luces diurnas en luz halógena esto es algo que si podría mejorar para próximas versiones de este el Mazda 2 o el subcompacto de esta marca japonesa ahora visto de costado los cambios van de la mano con el juego de rines antes teníamos rines de 17 pulgadas en tono negro brillante que ahora los equipa la versión Carbon Edition y para este caso tenemos rines de 16 pulgadas en tonos gris humo estos rines ya los habíamos visto en la versión Touring de este Mazda 2 seguimos manteniendo el sistema KaleCentric con llave de presencia sobre la puerta delantera espejos terminados en body color con la inserción de la direccional en luz LED las características laterales se siguen manteniendo iguales ahora en la parte trasera no hay mejoras no hay cambios con lo que ya hemos visto en la versión 2021 seguimos conservando los apliques cromados sobre el bumper que este está combinado en tono carrocería y también en la parte de abajo con un aplique en negro mate las unidades ópticas en luz halógena que podría traer ya luz en LED también se siguen manteniendo sobre la parte superior hay un ligero lip o spoiler de techo donde está dispuesto el tercer stop y la antena tipo aleta de tiburón que esto ya es tradicional para la versión Grand Touring de resto los emblemas y las insignias de Mazda 2 y el sistema Skyactiv-G que hace referencia a la motorización se siguen manteniendo un detalle que me ha parecido muy curioso es el embellecedor del exhausto que viene en tono cromado en cuanto al conjunto motriz tampoco hay cambios seguimos conservando el mismo bloque de 1.5 litros 4 cilindros totalmente atmosférico claramente con la tecnología Skyactiv-G que es capaz de producir 108 caballos y 141 Nm de torque para este caso se asocia a una transmisión automática de 6 velocidades con levas detrás del volante y adicionalmente a eso tenemos modo Sport para la motorización claramente el conjunto de suspensión independiente tipo MacPherson en la parte de adelante semi-independiente en la parte de atrás dirección electro asistida y además tenemos frenos de disco ventilados adelante tambores atrás con asistencia ABS y EBD ahora, ¿qué cambios hay acá en el interior en el puesto de conducción de este Mazda 2 Grand Touring? todo se centra en dos partes claves la integración del Android Auto y el Apple CarPlay al sistema de multimedia de forma inalámbrica ya no es necesario tener el cable aunque seguimos conservando dos entradas USB tipo convencional en esta zona pero ya lo podemos conectar de forma inalámbrica y también con respecto a la carga inalámbrica de los móviles también está dispuesta aquí en la consola central se eliminó el puerto para los CDs teniendo las dos entradas USB, un puerto auxiliar y además de eso una entrada para SD aquí detrás de la palanca de cambios tenemos el puerto de carga inalámbrico de resto seguimos manteniendo las mismas características ya vistas en el Mazda 2 del 2020-2021 con un volante de un buen tamaño forrado en cuero con tres radios hacia la parte derecha encontramos los mandos para el control crucero convencional hacia la parte izquierda están todos los mandos para el sistema multimedia tenemos levas detrás del volante eso es algo que me parece muy chévere que para un carro de este segmento que lo traiga es novedoso con una mirada al frente tenemos un clóset de instrumentos en una combinación análoga para las revoluciones y de resto tenemos dos pantallas digitales para mostrar la velocidad en la que vayamos con la transmisión automática los recorridos y hacia la parte derecha podemos encontrar los recorridos y el estado del vehículo algo también que me pareció muy curioso con este Grand Touring LX en la presencia y el equipamiento del Head-Up Display donde podemos ver la velocidad a la que vamos y también las asistencias de seguridad como lo es la alerta de punto ciego en los espejos que también se refleja en esta zona los acabados son propios de Mazda tenemos unos plásticos rígidos sobre la consola frontal con un buen tacto y una buena apariencia aquí tenemos un aplique en cuero en tono azul oscuro que se ve bastante elegante sobre las puertas también hay presencia de plásticos rígidos y sobre las carteras tenemos acolchados en tela con un tono azul con costura blanca los reposabrazos también están acabados en cuero acolchado dándole una buena sensación para poner los codos sobre las puertas los asientos para esta versión están acabados en cuero con una sujeción que podría mejorar un poco más la verdad el cuerpo se mueve bastante como se pueden dar cuenta lo mismo que la parte del asiento se mueve bastante y para eso sí serían mejor los asientos en tela que tiene la versión Carbon Edition que son mucho más cómodos y son mucho más mullidos pero pues estos dan mucho más elegancia la palanca de cambros tiene un recorrido vertical aquí tenemos el botón para el modo Sport aquí sobre la consola central tenemos todos los mandos para accionar la pantalla que mientras que el vehículo esté estacionado la pantalla es táctil como podemos darnos cuenta en este momento pero ya cuando el vehículo está en movimiento sí toca comandar todo desde estos botones donde tenemos el botón para el Home el botón para la música el botón para la navegación que todo esto juega con el Android Auto o el Apple CarPlay también tenemos un botón para el volumen freno de mano de accionamiento totalmente mecánico tenemos dos portavasos y algo que me hace falta es el reposabrazo central que para esta que es la versión de lujo ya debería tenerlo otro detalle que también podría mejorar es que en la parte superior aún conservamos luz de cortesía en luz halógena y no en luz LED detalles de fina coquetería que ya debería tener esta la versión tope de gama pero bueno algo que hay que destacar y es que ya equipamos espejo retrovisor electrocrómico para así mitigar la luz de los carros que vienen en la parte de atrás esto es a grandes rasgos el habitáculo del puesto de conducción de este Mazda 2 Grand Touring LX para el 2022 aquí en la parte trasera claramente no hay cambio seguimos equipando los mismos acabados plásticos rígidos unos acolchados en tela el espacio es apenas para un subcompacto vemos que la distancia de las piernas es generosa apenas para lo que cabe lo mismo la distancia al techo es óptimo para un aquí para dos personas la tercera persona ya iría incómoda claramente tenemos mucha incidencia de la consola central sobre el puesto del medio y también esta posición para viajar sigue siendo incómoda mucho más alta que las que van hacia los costados ¿qué se extrañan? espacios para colocar objetos en las puertas porque no existen no hay unos portavasos aquí en la parte trasera claramente tenemos revisteros detrás de los dos asientos tenemos un espacio detrás de la consola central para colocar objetos no hay puertas de carga no hay salidas de ventilación igual en este segmento no se exigiría ni tampoco se piden porque pues es un vehículo pequeño ¿qué sí me haría falta? aquí en la parte trasera luces de cortesía porque solamente tenemos las luces delanteras y no hay una luz aquí en la parte del medio también se extrañaría un reposabrazo central también para mucha más comodidad y esa es la parte trasera de este Mazda 2 Grand Touring LX para el 2022 ahora en la zona del maletero claramente no hay cambios no hay evolución en este habitáculo seguimos manteniendo el mismo volumen de 220 litros que en video pasado cuando presentamos el Carbon Edition mucha gente decía que este baúl es insuficiente para 5 personas pues cada quien le da el uso que quiera realmente y vemos que es un espacio generoso para un subcompacto es suficiente para un viaje corto de un fin de semana para 5 personas en su totalidad tenemos un doble fondo tenemos la luz de cortesía que se acciona mecánicamente o manualmente tenemos el cobertor de objetos y ya esta es la zona del maletero de este Mazda 2 en su versión Grand Touring LX hablar de seguridad y Mazda pues son cosas que van de la mano como hablar de seguridad y Volvo pero pues con unos vehículos mucho más al alcance del bolsillo de un colombiano promedio vemos que esta es la versión tope entonces venimos claramente con 6 airbags control de tracción control de estabilidad asistente de arranque pendiente frenos con ABS frenos con EVD anclados ISOFIX en las sillas traseras cinturones de 3 puntos los reposacabezas con forma ergonómica para los 5 ocupantes y dentro de las asistencias que tiene este Mazda 2 Grand Touring LX únicamente contamos con el sensor de punto ciego en los espejos y la alerta sonora cuando colocamos la direccional y vamos a hacer un giro que nos haría falta la alerta de colisión frontal que nos haría falta un control crucero adaptativo sería un plus que lo trajera y también la asistente de permanencia de carril o al menos la alerta de permanencia de carril tampoco hay un asistente semi autónomo de parqueo únicamente tenemos cámara de reversa no hay sensores ni traseros ni delanteros eso es algo que también podría mejorar porque los sensores siguen siendo una ayuda para los momentos de estacionar o de parquear bueno llegó el momento de hablar de sensaciones de manejo con este el Mazda 2 Grand Touring LX con el modelo 2022 vemos que la motorización es la misma que ha tenido el Mazda 2 en esta última generación no ha habido cambios es un motor eficiente potente que ya se ha probado la seguridad y la confiabilidad de este motor es única es un muy buen binomio con la transmisión a pesar de que es una transmisión de 6 velocidades es una transmisión rápida ágil y además tiene algo muy interesante que es los rebajes que tiene para devolver los cambios otra cosa que me ha gustado mucho es la retención de la caja en bajada en carretera ya que ella va sensando cuál es el mejor cambio para no desgastar así tanto los frenos eso es algo muy interesante porque normalmente las cajas automáticas van dando hasta el último hasta la última marcha pero esta casi siempre se retiene en tercera o en cuarta para así no gastar tanto el frenado de este Mazda 2 la suspensión en ciudad para calles con ciertos huecos a veces es seca a veces es dura en carretera funciona bien hasta 100 110 kilómetros por hora por encima de esta velocidad ya empieza a haber movimientos sensibles hacia la parte del eje trasero sin necesidad de que entre el control de tracción y el control de estabilidad pero igual se siente suelto no es algo extremo pero si tiende a sentirse suelta la parte de la cola de este Mazda 2 los frenos responden muy bien son muy al punto el tacto del pedal es magnífico porque no es nada esponjoso ni tampoco es duro entonces responde muy bien el recorrido del frenado es muy corto entonces bien por ese lado ahora hablemos de cifras un tiempo de 0 a 100 que está en el rango de los 10.9 segundos está bien para las cifras que presenta este carro un pase de 80 a 120 en el rango de los 7.2 segundos una velocidad máxima durante esta prueba de 175 kilómetros por hora puede seguir dando pero lo que les digo ya la velocidad y el viento les hace una mala pasada entonces la cola tiende a sentirse floja los consumos magníficos creo que ese es uno de los puntos más importantes del Mazda 2 y es un consumo en ciudad aproximadamente de 56 kilómetros por galón en carretera puede llegar hasta los 76 kilómetros por galón de acuerdo al modo de manejo el modo de manejo que tenga el piloto no al modo de manejo que tengamos aquí con el vehículo porque no hay un modo eco la autonomía final está rondando sobre los 600 kilómetros y la ventaja de este carro es que funciona con gasolina corriente entonces eso es beneficioso para el bolsillo ahora hablemos de conclusión con este Mazda 2 Grand Touring LX con su renovación para el 2022 sí importante que se actualizó el sistema multimedia con la tecnología inalámbrica porque los cables tienden a ser engorrosos y más cuando se trancan con la palanca o con diferentes elementos aquí en las consolas también el tema del cargador inalámbrico es un plus porque podemos cargar el celular sin tenerlo conectado y tenerlo acoplado al Android Auto o al Apple CarPlay el tema de los rines sí me pareció que desmejoró porque bajamos una pulgada el tema estético pues es indiferente la verdad estos rines se le ven muy bonitos son muy elegantes a este Mazda 2 pero el tema del tamaño a la gente le gustan los rines grandes aquí en Colombia pero esto significa que mejoró el confort de marcha al tener una llanta un poco más gruesa no se siente tanto las imperfecciones del camino la comodidad aquí en el interior es buena para dos personas aquí en la parte de adelante dos personas en la parte de atrás tres ya van incómodas el espacio del baúl es apenas para lo que uno necesitaría con este vehículo el tema de las asistencias el sensor de punto ciego funciona faltaría como un plus la alerta de colisión frontal el asistente de permanencia de carril también el control crucero adaptativo de resto el Mazda 2 sigue siendo un vehículo competente dentro de sus rivales y la verdad es un carro que a pesar de que parece ser costoso por estar por encima de los 70 millones de pesos es un muy buen producto y al final es un cheque al portador porque vemos que la calidad de estos vehículos nunca lo va a dejar a uno botado entonces eso es algo muy bueno y la eficiencia combustible creo que es el plus más grande que tiene este Mazda 2 ah bueno y como tip final les quiero contar el recorrido que hicimos con este Mazda 2 durante esta prueba mientras que estamos en pico y placa en Bogotá porque no podemos circular desde la mañana a 9 de la noche fue un recorrido saliendo de Bogotá la carretera La Vega Villeta bajar hasta Guaduas Honda Mariquita y nos devolvimos por la carretera de Armero Cambao San Juan de Río Seco que la verdad es bastante exigente y bastante ruda esta carretera en cuestión de curvas y la inclinación de la subida pero el carro respondió perfectamente a salir aquí a Albán el alto de la tribuna y entrar por Facatativá entonces es un recorrido aproximadamente de 400 kilómetros en el que el carro ha consumido medio tanque de combustible entonces la verdad es muy eficiente la verdad es muy cómodo no vengo cansado entonces todo eso es un plus para este Mazda 2 claramente tenemos elementos por mejorar pero pues son malas cosas buenas que las cosas malas y aquí Mazda no se está pagando pero pues cuando las cosas las hacen bien hay que mencionarlo y para el caso del Mazda 2 la verdad es un muy buen producto no se está pagando Y bueno esta fue una presentación corta, concisa y rápida de lo que tiene el nuevo Mazda 2 Grand Touring LX para el 2022 Cambios muy sencillos, muy someros pero que siguen manteniendo con vigencia a este subcompacto de Mazda Ustedes se preguntarán el precio y se los vamos a dejar aquí en la parte de abajo Cualquier duda, comentario, sugerencia no olviden dejárnosla en la caja de los comentarios Y no siendo más nos vemos en un próximo video, hasta la próxima